Música Ok señores de La Calle TV, pues estamos hoy en el cóctel de lanzamiento a nombre de Superinter Palmira La Cometa para todos nuestros servientes que nos acompañan y todos los que nos ven a través del Valle del Cauca pues hoy con el director de operaciones Yumira Alzate que nos acompaña y además por cierto que vamos a mirar a ver que tan bueno y que bueno tiene Palmira para todos ustedes para ofrecerles a través de Superintervista Yumira bienvenido a La Calle TV Muchas gracias hombre Henry, de verdad que bienvenido a todo Palmira porque nos han dado un recibimiento espectacular y lo que esperen de nosotros es maravilloso, precios de locura, recuerden que no tenemos intermediarios la mejor carne de la ciudad la tenemos en Superinter, queremos darle lo mejor a todos nuestros clientes venimos a Palmira, de verdad darle lo mejor, lo mejor a todos nuestros palmireños bienvenidos, bienvenido a nuestra casa, a Palmira, a nuestro supermercado queremos darle lo mejor a todos nuestros clientes ¡Gracias! 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 Ok señores de La Calle TV que están con nosotros, pues hoy estamos definitivamente en el lanzamiento en el cóctel de bienvenida del nuevo Superinter, La Cometa Palmira para todos nuestros televidentes que nos acompañan y precisamente pues estoy con el gerente comercial, gerente general de Pedro Barona que nos acompaña y además está aquí con nosotros y queremos darle la bienvenida a nombre de la calle y que nos cuente además cómo es Superinter Palmira qué nuevas cosas trae Superinter Palmira, una nueva apertura excelente además Bueno, primero que todo estamos muy complacidos de estar en esta maravillosa ciudad queremos darle la bienvenida a todos, que nos vengan a visitar, nos vengan a conocer traemos unas propuestas comerciales que nos han distinguido en 27 negocios en nueve ciudades del suroccidente colombiano, productos a un inmejorable precio con una calidad extraordinaria, somos líderes en perecederos, somos líderes en la mejor carne que se vende en el suroccidente colombiano y los productos de frutas y verduras son productos que se le compran directamente al productor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!